y hace cuánto tiempo hermano que te pasó eso? hace dos años, el año pasado fue la última operación, entonces después que me pusieron eso tuvieron que volver a operar para quitarme la cúpula rabia porque el brazo no se me ha interesado, entonces lo tuyo ha sido ser, lo mío ha sido clavícula, jugando, pero la clavícula es más fácil, más sencillo, te pasa un pasador, te pasan algo y ya después ya suelta y ya se acabó, bueno después empezó a la mano, los dedos se me encogieron y empezó a meter la masa muscular de la mano, y entonces ya el año pasado me operaron, me quitaron la lámina que tenía, los nervios que tenía atrapados ahí, me lo liberaron y ya, entonces, ¿y cómo estás ahora men? ¿cómo te sientes ahora? lo único que cada rato, se me duermen mucho los dedos, pero dice el médico que eso no es mal, que eso va pasando con el tiempo, pero bueno, él me había dicho que no iba a recuperar la masa muscular y ya la recuperé, que bueno men, yo tengo un juego aquí pero mira, 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 debe haber un dios grande en el cielo men, que le dio la mano macho, recuperé, y más nunca me ha doliado, ¿ya no te duele? no, yo no dormía, no, desde que yo me caí y me desbaraté la mano, yo más que nunca había dormido en el día de hoy, me despertaba siete y ocho veces el dolor en la mano, más que nunca me ha doliado la mano, lo más que me hace es que se me duenda estos deditos, y te hago una pregunta, ¿tú conoces gente que se haya quebrado la clavícula? si, blues, mire, bueno, yo de hecho en Cuba era radiólogo, ah caramba, entonces conoces este estilo, claro, más que todo por deportes, ¿no? si, si, todo es por deportes, de motos, de bicicleta, la clavícula es un hueso que se parte por cuando tú estás, es un hueso bien que se parte mucho a los deportistas, si, si, me lo partí el jueves, a los jugadores de fútbol, jugando soccer, si, jugadores de fútbol del bloco de fútbol mexicano, si, 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 son un hueso, es que, pero nada, no tiene consecuencias ninguna, te agradezco mucho escuchar eso, no tiene consecuencias, a la vez que esa clavícula sube, ya saca el hueso, ha sido una experiencia, lo que deseado luego se molesta aquí, el movimiento de la mano, al comienzo, ¿no? si, pero ya después ya, enseguiando a los clavicios pero tú sabes que, estando con la clavícula, este, quebrada, yo todavía podía levantar el brazo izquierdo, si, porque no, un pierdo, si la clavícula de uno de los huesos me lo lleva a terapia, ¿que no qué? no lleva a terapia, no lleva a terapia, no lleva a terapia, Dios te escuche, Dios te escuche, porque realmente, Dios te escuche, claro, la terapia que lleves para brazos no tiene cogelado, si, como lo tiene parado, tiene que ser algo de terapia para que no haya problema, incluso, te voy a mandar a mover los dedos, si, 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 estoy con eso, acá me han puesto una, y tiene que hacerlo, ¿eh? una pelotita, si, pero tiene que hacerlo, porque si no se te abrofia el mar, si, 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 y que tiempo tiene que estar el tiempo compuesto, no sé, más o menos, con esto una semana para poder volver al trabajo, si, y después tengo, este, tengo, tengo unos días, este, va, no sé, eh, creo que son una recuperación de dos meses, para ya, viste, sentirte cómodo y sentirte ya, ¿vos viste? que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, aquí te dicen que son dos meses, pero es bien rápido, la clavícula se recupera bien rápido, que bueno, Dios te escuche, la verdad que me pegué un susto, que no te puedo decir, si, claro, imagina el dolor ahí, la clavícula esa, no sé si se te salió el hueso, si, 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 el desplazamiento, la fractura, el hueso hizo un desplazamiento, pero no quebró, no quebró la piel, no, gracias a Dios, entonces, no, lo que pasa es que si quiebran la piel, es una, es una herida sucia, es una herida, sí, tienen que, que hay que curarte en el salón, es una herida sucia, porque ahora es tierra, ahora es, lo de emergencia, se vuelve una tragedia, en realidad, una tragedia, pero bueno, gracias a Dios no abrió pie, pero inesperado, en una pelota, loco, que realmente, ni siquiera sé por qué la fui a pelear, no había, no había razón para pelear esa pelota, era una pelota perdida, loco, una pelota perdida para mí, y para el rival, para los dos está perdida la pelota, pero es así, yo, yo me caí de mis pies, y nadie sabe por qué yo me desbaraté ese codo, como si me hubieran dado un carro, pero es que tú, tú, tú chocaste con algo, no, yo me caí de mis pies, yo rebalé, puse la mano y se me desbarató el codo, ah, muchachos, todavía el médico se está preguntando por qué, pero qué cosa loca, men, yo sentí como una gran fuerza que me empujó, yo sentí como una gran fuerza que me empujó, tú sabes que yo sentí una cosa similar, men, que, 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 que a mí me empujaba a alguien, hacia abajo, sí, sí, yo sentí una cosa, eso fue lo que yo sentí, y yo se lo dije, fíjate que el médico pensó que era, esas fracturas son típicas de la gente que llevan el codo por fuera, y vieron un carro y le da, claro, se llama, eso se llama fracturas de codo de niño, ay, dios mío, porque los niños son los que llevan el marito por fuera y seca de nosotros, los negligentes, ¿no? claro, y él pensó que era eso, o, o que yo era, practicaba karate y, fíjate la magnitud de, 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 de yo le dije, no, no, de mis pies, yo me caí, patiné, puse la mano y ya o sea, que eso de sacar el codo por el auto, cuando uno conduce, es una estupidez completa, sí muchachos, yo siempre lo hago, desbaratado, desbaratado, en pedacito, en pedacito, el cuello se me cayó en un pedazo ah, muchachos, y te lo tuvieron que volver a armar, macho, sí, me lo armaron, me muero, nadie está bien, gracias a dios dios es grande, loco, dios es grande, tengo cuatro operaciones ahí, pero ahí está bien, dios es grande bueno, mire, 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 si no, estoy viendo, eso es algo serio, aquí fue cuando me quitaron la cúpula radial, no, no, no no, eso es algo serio, y en este país es una maravilla, para la medicina es una maravilla, tiene mucho desarrollo, mucho ganado yo, yo salí del hospital y al otro día me fui a trabajar, yo hacía una mano llena de puntos ¿cuántos años tienes en Cuba, en Estados Unidos? es tres años ¿tú eres cubano? sí ¿y tú viniste de la isla hace poco? hace tres años, mire, yo llevaba... ¿tienes años tienes en Estados Unidos? sí, yo llevaba diez años viniendo, eh, consecutivamente ok, 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 estabas itinerante, digamos, itinerante sí, porque yo tenía visa y yo no me gustaría, yo no quería quedarme, yo... yo mismo vine en Cuba, eh, yo era abogado en Cuba, yo... ¿te molesta si te filmo ese golpecito así rapidito, loco? ¿dónde? el golpe que me mostraste, ¿te molesta si te lo filmo? no, ¿para qué? ah, muchacho, mire ese golpe, y te recuperaste, ¿cómo es tu nombre, perdón, men? Giovanni Giovanni, y te recuperaste, loco completo ¿y tú a quién se lo atribuyes? a ti mismo, a Dios, a la comunidad, a... bueno, eh... ¿a quién se lo atribuyes? extendió la tragen. tu familia, eh ¿sindió nada es posible? sin Dios es imposible. eh... yo se lo atribuye a los médicos que son muy buenos los médicos son muy buenos, ¿no? qué doctor que me... un boricua me ocurrió... me, me, me... me, me, me... me... me operó esta... esta mañana, men mira mi mano, yo tenía estos dedos así y esa fue la... pero requirió cuatro operaciones sí, pero claro la última fue la de él, además fueron en Cuba ah, ¿te caíste en Cuba o acá? sí, en Cuba no, si me caí en el piso millonario como me caí, digo que había agua en el piso pero era millonario no, 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 en Cuba no caían nada te caíste en Cuba y eso hace cuantos años? tres años ah, muchacho yo fui de visita a Cuba y ahí me caí o sea que el viaje fue una desgracia con la palabra allí estuve como tres meses ahí en Cuba para poder venir para acá entre brazo y brazo porque no quería venir para acá así y nada, yo llevaba diez años viniendo a este país y nunca quise quedarme no quería quedarme, yo vivo bien en Cuba vivía, eres uno de los pocos que puede decir que vivía bien en Cuba sí, yo sí vivía en Cuba porque tenías un negocio yo soy abogado soy reconocido por la cúpula catrista soy reconocido por todo el mundo porque yo atendía la invención extranjera en Cuba está bien, está bien, lo entiendo el que puede recursearse a algo es algo chiquito se lo agiliza yo no me metía con nadie nadie se metía conmigo yo tengo todas mis propiedades en Cuba yo tengo dos casas yo tengo una casa en la playa no te puedo creer ¿se puede tener propiedades en Cuba sin que te las quite el gobierno? no, a mí no me las han quitado a mi tal vez si me las van a quitar no pueden quitármela porque yo compro con la ley ¿y tienes familia Johan en Cuba? me queda un hijo ¿tienes un hijo en Cuba? me he quedado en Cuba que es el guardián de todas mis cosas y dime una cosa Johan ¿sientes que este país te ha bendecido men? que estás bendecido no, no, no creo que me haya bendecido este país ¿por qué? ¿por qué no? me bendició la mano pero no ¿por qué no? porque es un país bien duro un país que yo no estoy adaptado al sistema de este país ¿no te adaptas al sistema de Estados Unidos? yo viví en 16 países de este mundo porque yo cuando terminé mi carrera ¿pero por qué no te adaptas a Estados Unidos? ¿qué tiene Estados Unidos que no te permite ser feliz acá? bueno, feliz a ver, te voy a decir que tiene los de Estados Unidos que sean felices yo allá tengo finca, tengo casa, tengo carro, tengo lancha y no pago un medio por nada de eso y todos son míos, es de mi propiedad ¿pero el gobierno cubano no te controla tu vida en Cuba? no, no, aguanta, la podrá controlar pero no se meten conmigo no se meten contigo, ok, ok, ok tú tienes una ventaja no, puede ser que mañana se metan, fíjate ok porque ellos son unos hijos de su madre yo lo sé, yo lo sé pero puede ser que mañana se metan conmigo ok pero hasta hoy no se han metido conmigo hasta ahora correcto y yo llevé viviendo en Cuba, no 57 años, viví 54 años en Cuba si yo llevo 3 años que viviendo allí no soy político correcto soy abogado, yo soy luchador a mí lo que me gusta es tener 20 horas en la policía y que mi familia no me pase hambre no te metes con nadie no apuestas no, yo no me meto con nadie ni le admito a nadie una parejería ni defiendes, ok como a ellos nunca se lo permiten que fuera del partido no, 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 no yo soy político yo soy es la única forma de vivir en Cuba yo soy religioso bueno mientras menos tú te metas con ellos me vas a matar a usted claro, claro cuando tú te da respetar cuando tú eres una gente que te da respetar ellos respetan tu chocan pero la parte que no entiendo loco por qué no puedes disfrutar ser feliz tener una vida tranquila en Estados Unidos qué es lo que es en Estados Unidos que te mata estoy tratando estás tratando lo que me mata que no es el mismo régimen de vida perdón no tengo el mismo régimen de vida que tenía régimen de vida en cuanto a gasto en cuanto a a todo a disfrutar global esparcimiento global, por ejemplo en Cuba yo llego a un semáforo y te paro y a quien me saluda el otro me saluda ok, ok, ok hay una familiaridad yo soy Joan el abogado en Cuba entera ok, ok y cuando uno y el otro aquí yo me paro en un semáforo y yo no conozco a nadie nadie te mira ok, correcto no eres nada aquí no hay familia y yo a pesar que tengo tres hijos aquí no hay familia y si yo te tiro un concepto moderno tu lo vas a entender tu eres abogado claro entonces tu podrías admitir que a ti te gusta la atención eso es o no o no va por ahí no, no va por ahí no va por ahí ok va por el sistema de vida mira sistema de vida en Cuba yo estaba alaltado todos los fines de semana y me pongo un hotel o un fin de semana así, un fin de semana no salí a pasear con mi esposa y me pongo un hotel vacilar en Varadero aquí no lo puedo hacer me tiraron un hotel no, 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 no pero no, 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 no aguanta este ¿qué? ¿cómo que Varadero? Varadero es para los turistas no, no, no Varadero es para el que tenga dinero para el que tenga dinero para el que lo pague ahora mismo mi hijo que vive aquí está en Chicago llevo un mes hospedado en un hotel en Varadero ¿en Varadero? sí, llevo un mes viviendo allá hospedado en un hotel en Varadero pero entonces va a estar hasta el día 2 de febrero en un hotel que viene para acá se monta en su rato sí, pero entonces Cuba no es un país comunista la poronga Cuba comunista ya eso se acabó men ya no es un país comunista sí, es comunista a ver ¿en qué aspecto es Cuba? Cuba es un país comunista pero desde el punto de vista pero sí ya pero se ha abierto abierto más el background para las personas pero sí es comunista y lo peor que tiene Cuba no es ni el hambre ni la miseria que tiene Cuba sino la represión que tiene la represión que tiene como el pueblo eso es lo más malo la represión del pueblo la represión del pueblo y entonces por ejemplo ¿en qué te reprimen? todo la forma de vivir el modo de vivir si haces una protesta no, no, protesta si te meten 20 años te meten 20 años de cárcel si, protesta en Cuba tú estás loco no puedes reclamar nada no, nada, nada Cuba es un estado sin derechos yo por suerte y gracias a Dios sin derechos ok yo por suerte por suerte y gracias a Dios cuando yo me me gradué en la universidad yo estudié Derecho Internacional Público y Privado y hice una maestría en ¿cómo se llama esto? hice una maestría en Derecho Internacional Público y Privado y trabajaba por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba correcto no, eso no está mal loco eso no está nada mal y bueno y supe vivir en el monstruo por eso viajaste si, por eso viajé ok, correcto y supe le cogí la vuelta al monstruo ni hacer nada de ellos ok supe demostrarles que yo tenía conocimiento que yo era capaz si, si, si y que me tenían que respetar claro eso es un principio que la gente se equivocan no saben porque que pasa en Cuba que la gente cuando están a altos niveles en las esferas se comprometen porque empiezan a robar ok empiezan a robar por la necesidad y ahí es donde cae en el concubinato en el tema político porque si no ya te llevan cartas claro te chantajean te meten presos claro entonces cuando tú eres un tipo de respeto ellos te respetan cuando tú ves que tú lo respetas a ellos ellos te respetan o sea, hay una forma de generar respeto en Cuba si, si ahora existe se puede construir elaborar una suerte de respeto si, claro y ellos y ellos bueno, yo voy a Cuba y conmigo nadie se mete allá yo tengo mis propiedades en Cuba y a mí nadie me ha dicho nunca nada ni es para por la mía yo entro por la aduana de Cuba y yo ah, yo voy con lo que tengo que llevar claro pero paga por todo lo que está aquí eso sí yo pago y hago lo que dice la ley si dice que tengo que llevar una maleta yo no llevo dos porque es que también la gente por eso se busca el respeto claro claro y dime una cosa el cubano se adapta bien a Estados Unidos el cubano se adapta donde quiera se adapta donde quiera se adapta donde quiera ha pasado tantos trabajos en el mundo el cubano pasa mucho trabajo es el ser humano que más trabajo pasa para vivir en la mierda claro mira que cosa curiosa lo que está diciendo los negros de Haití con todas las miserias que tienen viven mejor que los cubanos sí mejor que los cubanos mejor mejor porque tienen más si tú vas a una tienda en Cuba o una shopping te dan cuenta la crisis que tienen en Cuba no hay nada no hay nada para comprar aun que tenga dinero no hay nada para comprar sí claro y entonces es lo que diría lo peor que tiene Cuba no es ni la miseria económica fíjate lo peor que tiene Cuba es la represión que tiene la represión y el control de parte del gobierno ajá y el cubano que no sirve el cubano como ser humano ahora existe la posibilidad de que el cubano despierte y se revele loco y puedan si mira ya lo hicieron ya lo hicieron de hecho se revelaron pero al final al final el Cuba es ellos son muy absolutistas Fidel creó un sistema que no hay quien lo tumbe el que te diga otra cosa está diciendo mentira muchachos a los americanos no le interesan a Cuba que es lo que pueden invadir a Cuba y en dos zonas coger Cuba para ellos no le interesa a Cuba no sabe por qué no le interesa a Cuba porque el día que los americanos se meten en Cuba Miami desaparece aquí nadie viene nadie y entonces la mafia de aquí de cubano americana son los que dominan la política americana ok correcto y no le conviene porque Cuba si tu no lo sabes Cuba es la perna del caribe Cuba era era el centro no 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 esa parte si la sé si 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 esa parte si la sé claro antes de 59 bueno se decía que Miami era de Cuba pertenecía a Cuba si si claro que si estamos en Washington este ajá o bueno dobló con donde crees conveniente si y entonces eh 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 nada entonces por eso además Cuba no tiene ni petróleo ni oro ni nada que pueda coger ustedes lo que tienen es talento talento un talento enorme no talento es que cubanos se le ingenuó se le ingenuó para poder vivir y eso lo ha creado yo digo que el día que mete la cuchara china Irán bueno Rusia ya metió la cuchara por más de 40 años si pero fue una cuchara media eh Fidel Castro no fue fácil ok 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 no se no se dejaba intimidar tanto no 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 Fidel Castro es un tipo bien guapo eh es un tipo bien inteligente bueno mira a ver que país del mundo tu conoces que lleva 62 años sopapeado humildeado asalleado pasando un hambre horrible con una necesidad espantosa y que no se hayan revirado cual tu conoces imposible porque en Argentina creo que fue migrando y en todos los países del mundo ha sido migrando aquello claro claro pero lo que pasa es que él creó él hizo eh algo él aplicó una política muy inteligente decía divívensela en un en una cuadra tu sabes alguna cuadra si acá a la izquierda acá a la izquierda él creó él creó él creó en esa misma cuadra cinco organizaciones para que se vigilen y se chivaten ay dios mí de ahí viene el chivateo cubano ay ay qué problema nadie se puede mover porque está todo controlado control todavía yo todavía hay que decirte que la la revuelta esta que hubo en Cuba esto fue un éxito repundo un éxito aunque no haya pasado nada claro porque demostró que hubo falla la seguridad del estado y el control del estado aquí en la esquina Johan Johan me ha dado una clase hubo una falla terrible porque ellos no ellos no ellos no tienen todo controlado dame una manito con esto Johan para sacarme dame una manito sí dame una manito vamos a tener que cuidarte hacer reposo que son muy importantes Johan Dios te bendiga que te recupere y toma mucha leche la leche es buena que más me recomiendas que más me recomiendas leche mucha leche si no gracias gracias Johan dios te bendiga loco dios que se resuelve ese tema de Cuba amén dios mediante dios mediante no dale men te dejo bueno voy voy cortando este video con una vista de lo que es este de lo que es este yaudito acabo de regresar me metí un golpe espantoso por dios un golpe espantoso no puedo ni siquiera acomodar esto me metí un golpe espantoso vamos a grabar acá esta es la esquina de mi casa no hay nada como regresar a tu casa loco nada como regresar a tu casa nada como regresar a la casa y allí está la playa parece mentira de que me sirve en este momento con la clavícula partida por buscar una pelota perdida y allí está mi balcón miren ustedes y tengo a mi mujer en el hospital loco con la vida completamente cambiada pero dios es grande 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 el mar de grau presente arriba siempre arriba jose queñones dios les bendiga